Hola mi gente, diste enigmas, las repercusiones por la disolución del congreso por parte del presidente de la república Martín Vizcarra se expanden hora a hora. Hace poco la organización de estados americanos, OEA, dijo, es conveniente que la polarización que sufre el Perú la resuelva el pueblo en las urnas. También se supo que solo cuatro congresistas pasaron la noche en el interior del congreso de la república. Además, hoy en la mañana, Carlos Tubino recibió un conazo de parte de algunos ciudadanos cuando intentaba ingresar al congreso y después los fujimoristas denunciaron agresiones en los exteriores del parlamento. El almirante Tubino, en este momento dicen que está en el tópico, ya ni lo hemos visto. Le han golpeado, le han tirado objetos en el transcurso de toda la calle, que casualidad. Pero lo que se ha vuelto viral en todas las cadenas internacionales fue este video que circula en las redes sociales con la frase que dice, épico. Y es que este video del día de ayer, donde se ve que todos los protestantes reunidos en la avenida Bankai, que corren todos hacia el congreso, un cibernauta fue ingenioso y le puso la música de los vengadores. RT, en español, dijo esto. Épica protesta por el cierre del congreso de la república del Perú. Un testigo de las recientes protestas en el Perú, tras el cierre del congreso en el país latinoamericano, filmó a un grupo de manifestantes poniendo de fondo la música de los vengadores. ¡Suscríbete al canal! Por último, Mercedes Arauz, habló para la cadena BBC de Londres y dijo, no, lo que hice fue un acto político. Esto sería todo. Gracias. Military authorities, that you are the person that is in charge of the country? Yeah, no, what I'm doing is basically, what I did is basically a political act. I have to be prudent in my actions at the moment. What I'm trying to do is that we can solve our differences through the conversation. Not a milaniac done, no, so I'm doing a bar. What we can do is go ursell, where we can I take for corn, and then we can love you. We can make sure that my church is in charge of this January on 2021, it's not as good. We can do it for a current situation. We can make sure that we can train our butt-set station together.